¡Vamos, Nico, vamos! ¡Dale, NH, dale! ¡Vamos, Nico, vamos! ¡Vamos, Nico, vamos! ¡Vamos, ahí a la marca! ¡Dale! ¡Dale, vamos! ¡Dale, dale! ¡Vamos, Nico, vamos! ¡Eso, Willy! ¡Tocamos! ¡Vamos, Nico! ¡Dale, Chico! ¡Dale, Chico! ¡Dale, Chico! ¡Ey! 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 ¡Linda! ¡Abrí! ¡Bien, Diego! ¡Bien! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡No te vuelvas! ¡Dale! ¡Señor! ¡Agua! ¡Agua! ¡Muy bien! ¡Especela! ¡Viva Mati! ¡Bien! ¡Venny a buscar el coche! ¡Cala! ¡Eh! ¡No! A ver, una vez que la perdió y no fue gol La pierdo cuando se hizo gol Y que sale sacada El segundo no come Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, Diego, hable, po Dale, dale Dale, ahí, ahí, ahí Dale, Nico ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Genial! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No podes pasar todas, Mati Hacera para vos, Mati Hacera para vos el fuerte también para y 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